Buenos días familia de XN, aquí estamos un día más aquí en la pulga de la lechería, pero ahorita tenemos un plus en los cafés, un plus que les vamos a mostrar ahorita, verdad, que estamos preparando bebidas frías con hielo, estos son los esquimos y aquí tenemos a Víctor presentándoles un esquimo de, de qué es Víctor, de cocochi con hielito y está delicioso, riquísimo en la pulga de la lechería para todos ustedes, con su toque especial de canelitas, verdad, a ver, vamos a ver si, si te gusta Luis Ángel, va a probar aquí Luis Ángel, es hielito, café con hielito, bueno este es cocochi, pero igual y nosotros podemos prepararles la bebida de su preferencia, un tres en uno, un Vita Café, lo que ustedes gusten, aquí lo tenemos y sobre todo pues que son saludables, los esquimos saludables para todos ustedes, con producto de XN, café con ganoderma, chocolate, que es el cocochi con ganoderma, para todos ustedes, presentes aquí en la lechería de la pulga, gracias a todas las personas que se están dando aquí cita, verdad, para venir a probar y venir a conocer esta maravilla de nuestros maravillosos productos que estamos trayendo para todos ustedes, saludables desde Monclova, Coahuila, México, familia Esparza Cedillo aquí presente, en la pulga de la lechería, martes, sábado y domingo desde las 7 de la mañana, aquí estamos a la orden para asesorarlos, ayudarlos, y pues también somos un centro, un módulo de venta y afiliación, saludos desde Monclova, Coahuila, México, para todo el mundo, buenos días de XN.